¿Quién duerme contigo? ¿A quién despiertas con un beso en las mañanas? ¿A quién te sirve el desayuno hasta tu cama? ¿A quién le gritas, vida pásame la toalla? Dime quién es esa ¿A quién le dices por teléfono te amo? ¿Por qué le dices que te irás para el trabajo? Si ya hicimos cita para vernos más al rato ¿Quién es la intrusa? ¿Quién te detiene para que no estés conmigo? ¿Por qué le dices que te irás con un amigo? Si ese amigo tiene nombre y apellido ¿Quién es la intrusa? ¿Por qué le sigues mintiendo a la señora? Ya me graduaste, hasta me hiciste tu doctora ¿Será por curar la calentura a cada hora? Me acostumbré a ti Ya no sé ni qué decir Toda mi mente se encuentra confundida ¿Quién es la intrusa en este triángulo de amor? Pero si ella es tu esposa Ahora entiendo La intrusa he sido yo ¿Quién es la intrusa? ¿Quién te detiene para que no estés conmigo? ¿Por qué le dices que te irás con un amigo? Si ese amigo tiene nombre y apellido ¿Quién es la intrusa? ¿Por qué le sigues mintiendo a la señora? Ya me graduaste, hasta me hiciste tu doctora ¿Será por curar la calentura a cada hora? Me acostumbré a ti Ya no sé ni qué decir Toda mi mente se encuentra confundida ¿Quién es la intrusa en este triángulo de amor? Pero si ella es tu esposa Ahora entiendo La intrusa he sido yo Pero si ella es tu esposa Ahora entiendo La intrusa he sido yo 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 Que tu esposa